A raíz de la denuncia realizada por una ciudadana a través de este medio CNC Valledupar, la directora regional de Prosperidad Social alertó sobre las modalidades de estafa que se han venido presentando en la ciudad. Asimismo, habló sobre el debido procedimiento para adquirir las ayudas. Hemos sabido que hay personas que han abordado la población con unos chalecos azules que no son funcionarios de Prosperidad. Nosotros estamos identificados con un carnet de Prosperidad de la entidad. Entonces, decirle a la población que toda persona que se acerque, que los aborde con chalecos azules, diciéndoles que los van a ayudar a retirar el recurso, es falso y que no se dejen estafar por estas personas. Para el programa de renta ciudadana, compensación de IVA, Prosperidad no hace inscripciones. Tenemos el focalizador y de ahí se toma toda la población que se encuentra en pobreza extrema. Entonces, hemos tenido que les han llegado a la población algunas personas que para inscribirse no hacemos inscripciones a estos programas. Entonces, es favor a abstenerse de activar link, de contestar mensajes, porque esa es una manera como entran estas personas inescrupulosas a estafar y a echarle mentira a la población. Le informamos a la población que para saber si son beneficiarios del programa pueden entrar a la página oficial de Prosperidad Social, Renta Ciudadana. Hay ahí una pestaña que dice consulta si su hogar es beneficiario y con su número de cédula puede verificar si es beneficiario del programa o no. En este ciclo estamos pagando renta ciudadana y compensación de IVA. Los pagos van desde el 30 de septiembre hasta el 29 de octubre. Hemos tenido unas denuncias de beneficiarios que han sido abordados por personas inescrupulosas que se han dedicado a estafar a la gente. Entonces, darle información a la comunidad de que se acerquen a los puntos oficiales de Prosperidad Social. Tenemos una oficina en la carrera 13A, número 13C30, segundo piso, donde tenemos todo un equipo de trabajo donde se les puede dar toda la información veraz a la población. Asimismo, tenemos en el CDB el enlace de renta joven, donde también hay un equipo de trabajo donde le pueden suministrar toda la información pertinente referente a los programas. Bueno, los beneficiarios de los programas, la población potencial sujeta a atención de Prosperidad Social, pues son todas las poblaciones que se encuentran en el grupo A del CISBEN. También atendemos pobreza extrema, pobreza monerada y en estado de vulnerabilidad. Atendemos grupo A del CISBEN hasta el C18. Para saber si son beneficiarios o si tienen un giro, hay una página del Banco Agrario, que es el operador por el medio del cual se hacen las transferencias. Además, consulta Giro Banco Agrario, ahí pueden entrar a ese link y pueden con su número de cédula consultar si tienen un giro y en dónde lo tienen. Digamos que toda la población, el operador que tenemos es Banco Agrario y ellos a su vez tienen unos aliados que son EFETI, Pago, Billetera Movi, Billetera BICO, que es del Banco Agrario, Punto Reval. Por estos medios son los únicos medios de pago en donde será transferido el beneficio. El gobierno nacional, pues, para estas transferencias hace una inversión de 105.375 millones de pesos en el departamento del CESAR y los beneficiarios son 141.971. Entonces, digamos que solamente aquí en Valladupar los beneficiarios son 27.190. Entonces, digamos que es una inversión grande que hace el gobierno nacional para estas transferencias y estos programas.